Vamos a hacer un poquito de flamenquito, flamenquito entre flamenco y rumbeo. La guitarra, ya sabéis, cuando alguien canta con la guitarra, entonces es que la voz te sale mucho más bonita porque la voz y la guitarra es como melodía para tus oídos. Y antes de decir de verdad que sigo estando muy agradecido de que hayáis venido, voy a agradecerle a una persona que hoy no está aquí, que está en el cielo, por haberme parido, que es mi madre. Así que esta colombiana hecha con la guitarra, una colombiana que yo saqué en el año 2015, la grabé en un CD, la tengo por ahí en un CD. Se llama Colombianas a mi madre, dedicada para ella y para todas las madres que estén aquí. ¡Olé! 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 ¡Orlé! ¡Olé! ¡Olé! El cielo guarda el tesoro, que me amaré que me parió. Orgulloso, yo me siento de haber nacido su hijo, madre cuánto yo te quiero, madre cuánto yo te quiero, mi canción está contigo. El cariño verdadero. El cariño verdadero. Y el que te va a fumar y cantando. Y cantando mi colombiana, yo me quito así la pena. Cuando le canto con el alma, yo le canto con el alma, a mi madre la mamá. Y cantando mi colombiana, yo me quito así la pena. Y cantando mi colombiana, yo me quito así la pena. Y cantando Y cantando mi colombiana Que yo me quito así la pena Cuando le canto con el alma A mi madre la más buena La madre que yo tenía Yo siempre cantaré Mientras mi corazón viva No voy a dejarla de querer Esto es así Esto es así Nadie lo puede cambiar El cariño más verdadero Es el que tu madre a ti tiene Esto es así Esto es así Nadie lo puede cambiar El que la tenga hoy con vida Aunque la cuide de verdad Oh, lelelelelelele Oh, lelelelelele ¡Suscríbete al canal!